Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vámonos con mis amigos de nuestro día a ver qué nos deparan los signos el día de hoy. Vámonos con Aries. Tenemos una carta estupenda, Mariano, que es el As de Pentáculos. Esto me indica que viene mucha economía para ti. De repente el Aries se preocupa mucho por el dinero, pero el dinero va a fluir. Vas a querer comprar, vas a querer hacer, y eso es muy bueno. Emocionalmente te voy a ver un poquito bajón. Vámonos con Tauro. Tenemos una carta difícil, mi Tauro. Esta carta indica problemas de salud. Vamos a cuidar mucho lo que es columna, lo que es articulación, porque por ahí vamos a entrar con problemas. Alguien se va de tu vida con dolor al principio, pero después te voy a ver muy feliz. Vámonos con Géminis, un cambio de casa o una remodelación de ella. Te cambias o remodelas. Y eso te va a gustar mucho porque vas a generar otra energía. Económicamente te voy a ver muy bien, con mucho proyecto y emocionalmente estable. Vámonos con Cáncer. Tenemos una carta difícil que es la ruptura. Tenemos aquí una torre. Te vas a romper con alguien, ya sea pareja, ya sea un familiar, ya sea una amistad. Y eso te va a causar un poquito de dolor. Te voy a ver lágrimas ocultas para ti. Emocionalmente te voy a ver muy triste y económicamente fluyendo. Mucha economía. Vámonos con mi Leo tan sexual. Tenemos una carta estupenda que es el sol. Esto que habla. Amor, apapacho, felicidad. Vas a andar muy, muy quedendón, con mucho becho, con mucho apapacho. Echa que la sexualidad bien activo, que eso es muy rico y económicamente estable. Vámonos con Virgo. El Virgo va a andar llorando, va a andar ahí como que deprimido, como que poniéndose mal. Virgo, échale ganas. Arriba te voy a ver muy mal, muy decaído. Y va a haber un proyecto que te hayas pensado, se te va a concretar. Vámonos con mi hermosa Libra. Bueno, Libra tiene una carta estupenda que es el amor. Esto indica que viene estabilidad emocional para el Libra. Si no tiene pareja, se estabiliza. Y si la tiene, todavía va a haber más apapacho y más amor. En proyectos, en todo lo que es relacionado con la economía, viene buena economía para ti. Vámonos con Escorpión. El Escorpión lo voy a ver con un poquito de problema de nervios. El Escorpión va a andar un poquito mal de salud. Cuida tu salud y los nervios porque por ahí no va a fluir muy bien para ti. Emocionalmente te voy a ver hablando con tu pareja, manejando acuerdos. Y eso es muy bueno, mi hermoso Escorpión. Vámonos con Sagitario. Proyectos, trabajo. Y eso es muy bueno porque viene mucho trabajo para ti, viene mucho proyecto para ti. Todos los proyectos que estaban enterrados, desentierranos, mi amor, porque es momento de actuar. El dinero es súper aspectado para ti. Vámonos con Capricornio. La copa de la abundancia, mi Capricorniano. ¿Qué te puedo decir después de ver esta carta? Todo va a fluir. Amor, salud, dinero, economía, estabilidad. Todo lo que quieras, hazlo el día de hoy porque el día de hoy están las estrellas contigo. Vámonos con Acuario. El Acuario tiene una carta estupenda que es comunicarse. El Acuario le gusta mucho hablar, le gusta mucho comunicarse. Hoy es un día que abres y digas lo que te gusta y lo que no te gusta. Porque de repente hay tres cosas atoradas que no has querido decir. Cuidame los celos, andé muy celoso, mi hermoso Acuario. Y vámonos con el Pisces tan sensible. Tenemos una carta difícil, aquí hablamos de energías negativas. Yo recomiendo mucho que el Pisces haga unos baños de ruda, que ponga vela violeta para transmutar, porque la energía no está fluyendo y que maneje mucha actitud y que se ponga feliz. Los amo, la paz les doy y en paz estoy. Hasta la próxima. Hola soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.